Este es un sitio común Donde el tiempo se detiene y somos más vivos Nuestros anfitriones son cuatro Son británicos Y simplemente inventaron el pop Bienvenidos a la Casa del Escarabajo Con ustedes Los Beatles Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena noche Bienvenidos a una emisión más de esto que es La Casa del Escarabajo A través de la frecuencia del 91.5 FM Zona 3 En esta noche de viernes 8 de agosto Y como en todas las emisiones de fin de semana En estos micrófonos saludándote Adrián Palma Invitándote a que te quedes y me acompañes La próxima hora donde vamos a disfrutar Y compartir contigo de muy buena música Hemos seleccionado para esta ocasión Para esta noche Algunos temas interpretados en vivo Por parte de los integrantes del Cuarteto Liverpool Obviamente ellos ya en su etapa como Pues no como solistas Sino cada quien ya realizando su carrera individual Después de la disolución de la agrupación Y pues bueno Es parte de lo que vamos a estar escuchando A lo largo de los próximos minutos Así que te reitero nuevamente la invitación Quédate, acompáñanos Y vamos dando inicio con la música Vamos a arrancar con nuestro primer bloque musical Son tres temas Donde escucharemos a Ringo Starr, Paul McCartney y John Lennon En primer lugar El señor Ringo Starr con el tema Photograph Después llega Paul McCartney con Drive My Car Y cerramos este primer bloque con John Lennon Interpretando Dizzy Missy Lizzy Muy buena noche Bienvenidos Iniciamos esto es La Casa del Escarabajo La Casa del Escarabajo Every time I see your face It reminds me of the places we used to go But all I've got is a photograph And I realize you're not coming back anymore I thought I'd make it the day you went away But I can't make it till you come home again To stay, yeah, yeah I can't get used to living here While my heart is growing My tears, I cry for you I want you here to have a hold As the years go by And we go to the rain How your expected See ya ! So.. Yes boys Hey.. Very new How your expected Is you ¡Gracias! 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 La Casa del Escarabajo 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 Gracias.